Se está agrandando y bueno, Marley cumplió, está cumpliendo su sueño de ser padre y vamos a disfrutarlo con él. Marley, ¿cómo estás? Felicitaciones, felices y felicidades también por la noticia. Muchas gracias. Abrumado. ¿Por qué recibiste dos millones de llamadas? Ah, sí, el teléfono lo dejé a un costado porque nunca me explotó el teléfono de esta manera y la verdad que fue, estoy como medio shockeado entre la noticia, que es algo que yo siempre quise, toda mi vida quise ser padre y entonces estoy hace como dos meses incorporando esto a mi vida, la alegría y la responsabilidad al mismo tiempo y bueno, nada, ahora muy feliz. Y la verdad que los mensajes de toda la gente en Twitter, Instagram y todo son súper positivos, así que la gracias. Tenemos la responsabilidad también de elegir madrina, que se está diciendo Flor Peña, Susana, todo, bueno, ¿cuál es la lista? Hacemos un multimadrinazgo y ya está, más fácil. ¿Cómo fue entonces el tema del tratamiento? ¿Tenés que viajar a Estados Unidos? Fue hace 20 años que lo vengo planificando y la verdad que siempre tuve muchas ganas y es un lugar en Estados Unidos que te ayuda mucho para que eso suceda. Es un tratamiento largo, hace dos años que fui a iniciarlo, no es algo sencillo, rápido, instantáneo y a veces hay desilusiones porque no sucede y ahí viví la experiencia de muchas parejas que a veces no pueden tener hijos y que les pasa exactamente lo mismo que me pasó a mí. El primer intento no sucedió y en el segundo sucedió este que es un solo embrión y bueno, y justo podía resultar en embarazo o no y resultó en embarazo y ahora estamos ya en la semana 16. ¿Para qué fecha? Y primero o segunda semana de noviembre, ahí digamos. ¿Estás ansioso? Sí, súper, sí, hoy estaba leyendo ya el libro, me regalaron un libro sobre bebés y justo leí un párrafo que decía, por la irresponsabilidad de muchos padres que no reconocen el cólico, irresponsabilidad de los padres. Le digo, me tengo que informar de esto, no puedo ser irresponsable con este chico. Mirko es el nombre al final. Mirko, con K. Bueno, Marley, es una alegría, te deseamos toda la felicidad del mundo. Yo me ofrezco a ayudarte un poquito. ¿A criarlo? No, a criarlo no. A cuidarlo un poco. No, yo tengo miedo porque vieron que Marley tropieza, Marley se le caen las cosas de la mano. Mirá a Marley que a un nene no se lo tira el piso. Cuando te decís, eso no pasa, eso no pasa. Ahora, yo me alegro muchísimo por la noticia, pero lamento lo que escuché decir de Marley, que él quiso adoptar acá, como tantos otros, como Marcelo Colino y otros que conocemos, y que las leyes no se lo permitieron, fueron demasiadas trabas que tuvo en el camino y por eso tomo esta decisión, que la aplaudió. Pero realmente tenemos que replantearnos ese tema, de que puedan adoptar más fácilmente las personas que están solas. Bueno, hay un par de casos, ¿no? Marcelo Colino y Pepito Sibrián, que es eterno, que Pepito Sibrián ya dijo basta. Desistió. ¿Sabes por qué, Mirko? Hacen falta dos mujeres para tener este hijo de Marley. Uno que pone el óvulo y otro que pone el cuervo para parir, para llevarlo en su panza. Para gestarlo. Y si bien la Guerra Fría, por suerte, terminó hace muchos años, entre Estados Unidos y Rusia, este bebé va a ser una especie de unión. ¿Por qué? Porque la madre que lo va a concebir va a estar en Estados Unidos, pero el óvulo es de una rusa. Por eso Marley estaba buscando algún nombre en ruso para que... Claro, tenga... En honor a la madre que quedó en el óvulo, por lo cual le gustó Mirko, Conká. Sí, una cosita cortita, digamos que Marcelo hace muchísimo que está peleando este tema. ¿Quién? Pero, Marcelo Polino, pero cuando se inmediatizó se le complicó. Claro. Porque ahí empezaron un montón de personas a cuestionarlo. Cuando en realidad hizo él todo como corresponde y esperó los tiempos que hay que esperar. Por eso es una de las cosas que tenemos que adelantar en nuestro país, ¿no? Porque pasan los gobiernos, pasan los años. Yo era chica y recuerdo todos los obstáculos que tenían las señoras que no podían tener chiquitos, ¿no? Hijos. Y hoy los orfelinatos están que explotan. Ahora, tenerlos asesinados en un orfelinato está bien, que vayan a una casa... Con alguien que le va a dar amor. A ver, como si fuera, ¿viste que...? Con un hombre, con dos padres que los cuidan. Una de las tantas incongruencias que tenemos. Sí, política. Señor director, segunda parte. ¿Voy a decir algo que más te sorprendió? ¿Que no lo esperabas? No, bueno, de mucha gente, digamos. Pero la verdad que, bueno, hay mucha gente que ya lo sabía de hace mucho. O sea, Susana, yo se lo conté hace como dos meses y... No, 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 porque Susana a veces quedó todo. Se aguantó, se aguantó. Cuando el secreto. Cuando el secreto. La negra Bernasi también. Florencia lo sabe porque cuando ella me llamó para decirme que ella estaba embarazada, le dije, yo también. Y no lo podía creer, porque imagínate que, nada, vivimos tantas cosas juntos y que ahora ella va a ser mamá de un varón y yo también. Y van a nacer a tres semanas de diferencia nada más. ¿Van a ir juntos al colegio? Sí, sí, algo. Y van a ser amiguitos, seguro, porque nos vemos todo el tiempo con Flora, entonces está bueno porque nos ponemos a jugar entre ellos y va a estar bueno. ¿Está adivinoso? No, la verdad que toda esa etapa todavía no la pensé, pero... Falta. Sí, falta todavía. Hoy me llegaron pañales de regalos y yo dije, bueno, me parece que... No, me lo mandaron, no es que tenga un caje, pero... Y me mandaron papilla de manzana, pero yo digo, come dentro de... O sea, falta que nazca. Falta, falta. ¿Cómo se está preparando, sale? Y... ¿Es todo un tema? Sí, es todo un tema. Yo igual lo vengo ya hablando también con el canal y demás para ver cómo realizamos los proyectos que tenga todavía de acá a fin de año y alguno que por suerte pasa para el año que viene. ¿Ya pensás que si le vas a querer mostrar la cara, vas a ver a esos papás que no les gusta que sacan en los medios? Yo lo quiero disfrutar, a mi hijo tampoco puede estar todo el tiempo con un mosaico en la cara del bebé y la verdad, no sé, la verdad que tengo que ver en el momento que suceda, viste, y a mí me encanta, o sea, lo único que le quiero dar es amor y me gustaría todo eso, expresarlo, porque va a ser la parte más importante de mi vida. ¿Y cómo te dejó un padre malcriador o como un padre más estricto? Una combinación, yo creo que una vez entrevistando a Madonna me contó un par de cosas que ella hacía con la hija que me sorprendieron muchísimo. Le dije, no puedo creer que haga esas... Que por ejemplo, ella llega a la escuela y tiraba las cosas al piso y entonces ella le sacó toda la ropa que tenía y la dejó con una sola combinación durante toda una semana para que aprenda que no tiene que tirar las cosas. Yo me extrañía que ella la educara de esa manera y yo no sé si ser tan estricto, pero sí me parece que está bueno el educar, que tenga respeto, que tenga amor y más que nada que entienda el valor de las cosas, no que un capricho y quiero tal autito y va a tener todo lo que quiera todo el tiempo por más que yo tenga las posibilidades de comprarlo. Está buena esa sensación que también me dieron a mí en mi infancia de ganarle las cosas y bueno, ¿querés tal cosa? Bueno, no sé, cortá el pasto, me decían a mí. Si corta el pasto, te conseguimos. O lográ tal nota en la escuela. Está bueno tener un cierto objetivo y darle un valor a las cosas porque si le das todo simplemente porque sí, me parece que después crece demasiado malcriado y no está bueno para el futuro. Bueno, ya lo creo, ¿no? Los hijos se educan en la casa. En el colegio se aprende matemáticas, lengua, química, física. Por eso hoy por hoy hay tantos problemas en los colegios porque los chicos llegan totalmente mal educados y los maestros no están para decir permiso, señorita, muchas gracias. Eso se lo enseñan los padres. Igual hay que avisarle a Marley que el manual para ser papá no existe. Eso lo vamos aprendiendo sobre la marcha y no vamos a equivocar. Todos nos equivocamos, pero bueno, es parte. Una de las primeras en llegar fue Susana, que te cuento detalles, Perlita, que no se sabe. A ver, Susana, que hablamos del nombre, ¿no es cierto? Sí, Mirko. Bueno, Susana... ¿No le gustó? No le gusta. Están viendo, tal vez si lo cambian, ¿por qué? Porque Marley la quiere muchísimo a Susana, muchísimo, se quieren los dos muchísimo y están considerando otros nombres como por ejemplo Iván. Iván puede ser... Que también es ruso. Exactamente. Pero si Marley ya sabía el nombre que quería. Pero Marley ya sabía el nombre que quería. Bueno, yo te cuento un interno. Lo que pasa es que en el colegio, en el colegio del chico de Mirko, me parece el chocolate, ¿no? Claro. Bueno, tengo más después de cuento. El masculino del chocolate. Mamá, en el colegio me dice el alfajor, no te preocupes, Jorjito, está todo bien. No. Sí, vamos a correr un poco. Nos vamos a Susana, Jaime. ¿Cómo estás, Sus? Un segundito nada más. ¿Qué es esta multitud? Hay gente comiendo. Acá al final se miró la cara que... ¡Vas a ser tía! Voy a ser tía. ¡Ya fui, tía! ¡Vamos a la madrina! Tú a Guadalupe. La primera que la superyó. Lo que pasa es que yo no cuento nunca nada. ¿Un secreto? Sí. Cuando un amigo me dice, ¿guardo un secreto o lo guardo? No sos como la chiqui. Que por ahí la chiqui no cuento. ¡Ay, la chiqui! Por ahí le cuentas. ¿Te puso contenta? ¿Qué te generó? Loca de alegría. El amor de un hijo es algo incomparable. Y aparte es una compañía para el resto de tu vida. Y Marley es un tipo muy tierno. Divino, porque es una de las mejores personas que conozco. ¿Por qué lo van a criticar? Pero todo el mundo lo hace ahora. ¿Qué sé yo? Esta hora fue mucho tiempo de búsqueda. ¿Por qué puede meter uno? Fue mucho tiempo de búsqueda al tratamiento. Por eso me parece perfecto. Perfecto. Cada cual tiene que ser feliz como puede. ¿Ves a la tele? Sí, sí. El 25. Ese señor, ese señor, parece que es extranjero. Dijo, no tengo idea de qué pasa. Susana, por favor, por Rodríguez. No blanquearon. Ya está, señora. ¿Qué? Por Rodríguez que está con un tema de lavado. Sí, lo vi, lo vi. No, lavado, no. Ya lo están lavando, no lavado. Lo están investigando. ¿Qué te parece que yo lo voy a decir? No hables con él. Llegué ayer, antes de ayer he estado sumo. Sumo, ya nos dijo que no blanquearon. Todavía. Gracias, Susana. Y entra directamente al cumpleaños de Marley, aquí en esta parrilla de Palermo. Gracias.